no 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 nos moverán plaza de lima santiago bernabéu que tal muy buenos días muy buenas a todo el mundo desde donde me mires desde donde veas mi vídeo da igual desde colombia desde australia desde eeuu da igual muy buenos días buenas tardes buenas noches a todo el mundo bienvenidos a las obras del santiago bernabéu 5 de abril del 2022 aquí seguimos un día más lo siento pero mañana no podré estar aquí con vosotros pero jueves volvemos a la rutina no os preocupéis así que vamos para allá lo primero antes de todo están los puros desplegados de la grúa fraile que hay en castellana irán a subir algo siempre que hay un puro los puros están desplegados es que van a subir algo subimos a la valla y aquí tenemos toda la parte de la torre de la parte inferior de la torre donde siguen prácticamente todo igual excepto de estas piezas que van subiendo a la parte de las riostras que ahí siguen acopiadas lo que así ha dicho el nuevo estadio bernabéu que es inminente la instalación de las piezas de la cubierta retráctil en este lado de aquí así que estos días vamos a tener estos días semanas vamos a tener mucho ajetreo y aquí tenemos una de las nuevas piezas parece que van para las riostras del lateral oeste red de calefactores en el bernabéu totalmente instalado según nuevo bernabéu y también dice nuevo bernabéu creo que va a ser muy pronto el izado va a ser de la viga museo vamos papapam 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 bueno pues parece que ya han izado el cordón superior el que va a cerrar la esquina de la torre c porque veo las grúas en ese en esa posición me da a mí que bueno ahora lo vamos a ver nos levantamos en el montículo de bélgica para observar las nuevas piezas que tenemos aquí madre mía todo esto será la viga museo ya mirad las orejetas que tenemos aquí que irán poniendo en todos los salientes de la parte inferior de la viga corona al igual que están haciendo en la parte de la torre b y la torre c y las abrazaderas y demás piezas que tenemos en este lado con tanto camión no podemos ver nada oye jesús cómo va el estado de la instalación de escaleras en las ménsulas pues aquí lo tenemos tenemos dos tramos de escaleras en el lado sur y si giramos la mirada tenemos nuevos tramos de escaleras en este lado bueno voy a moverme porque se ve fatal con el árbol tan 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 aquí sí aquí sí vamos vamos dale a ese zoom jesús 1 2 3 y 4 sólo 4 yo pensaba que había más bueno pues estos son los que hay ahora mismo hoy 5 de abril viga corona que pronto se viene el izado de la viga museo estoy a marcha esto marcha me a mí que para finales de año tendremos ese esperada es esperado inauguración del nuevo bernabéu vamos es lingas en posición yo me voy a disponer también a ir en posición ahí están colocando las eslingas me da a mí que después de comer tenemos un granizado aquí hoy cambiamos de montículo hoy elegimos ni un faland no hace no sé para qué si no se ve nada es que soy tonto ojito 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 mirar lo que tenemos en pantalla la grúa torre soportando el peso de este árbol amarillo que ha sostenido tanto tiempo las tubulares esta primera pirámide y ahí están cortando se van a llevar el primer árbol ahí lo tenemos totalmente sujeto y está a puntito y es brutal donde están colocando los los andamios rodeando las torres de apeo amarillas que sostiene la viga coronación imagino yo que ya no la sostendrá ya sí yo creo que si quitasen las torres de apeo ya no serviría en nada las torres de apeo yo creo que ya su función ya ha finalizado y ahora sí que sí bienvenidos a esta esquina de castellana con rafael salgado mirad lo que tenemos delante de nuestros ojos esto ya se ve de otra forma esto ya se ve de otra forma ahí sigue sujeto por las grúas en cada extremo creo que ha sido una operación de unas una hora más o menos una hora y media y ya están preparadas las riostras ahora luego cuando entremos al interior lo vais a ver porque están ahí a copiadas así que lo ha dicho esto se viene interesante y yo me voy a londres que no que no que me quiero quedar hay un operario hay un trabajador cada dos metros esto es increíble la esquina de la torre c le están metiendo una caña brutal pistolas neumáticas radiales soldadura que el trabajo no pare ojo están empezando a quitar los andamios que me confundió que es aquí que es aquí entramos en rafael salgado puerta de rodeo cron se ha cerrado puerta 31 puerta 29 puerta 35 están empezando a quitar esos amasijos de hierro justo encima de las puertas al igual que ya lo tenemos aquí quitado aquí lo están empezando a demoler bueno aquí estamos en el medio de rafa el salgado está lúgubre y sombría calle justamente paralela concha espina donde observamos seguimos observando esos contenedores donde siguen depositando esos escombros que siguen quitando el interior del santiago bernabéu al igual que las plataformas se mueven vienen y van construyen y demolen esto es brutal ahí están las grúas de aguilar sosteniendo ese último cordón que cierra la torre c la esquina de la torre c siguen limando estas partes de las mesuras de las costillas en la parte superior ahí vemos cómo han quedado un poco descubiertas ahí sigue las palomas por supuesto y es ojito tenemos novedades encima de las torres de asedio están empezando a colocar barandillas vamos sí 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 España ya está aquí me ha mirado un señor con cara rara tan loco estoy a leo a puntito de llegar a la torre de observamos que tenemos aquí un pedazo de contenedor totalmente lleno de chatarra que van quitando del interior vale aquí estamos justamente ya en la esquina de rafael salgado compadre a mí en donde seguimos observando a las tubulares a las tres tubulares que quedan por subir que me da a mí que hasta que no terminen con el sky bar aquí encima de la torre de no van a subirlas porque otra cosa es que llevan ahí un montón de tiempo hola buenos días voy rulando por la vida ojo ojo que por hacer la gracia no me había dado cuenta no lo he hecho apuesta de verdad lo digo no lo he hecho apuesta aquí tenemos un padre Damián esperando más grada prefabricada prefabricada que no te sale Jesús vamos a hacer una misión de riesgo y va a ser acercarnos a la góndola así sí que nadie nos vea para ver si podemos grabar algo ojo que vienen muchos coches ahora no puedo ahora no puedo acabo de salir en Google Maps me han pillado mientras que pasan los coches podemos más o menos e informar de las dimensiones que puede tener esto que puede tener unos siete metros de largo más o menos va 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 me cruzo me cruzo todo rápido todo rápido tenemos tres filas de tres asientos de tres gradas prefabricadas un pequeño azul para que se vea todo mucho más detallado brutal brutal estoy casi tocándolas eh qué nervios la voy a tocar la voy a tocar aquí estamos ya en el medio de Santiago Bernabéu aquí ya hemos hecho bastante gracia ojito tenemos nuevas piezas aquí aquí veis esas eslingas entre medias ya de todos esos amas hijos de hierro rojos aquí acaban de incorporar una nueva para el Skyboard lo que iba a decir lo que voy a decir aquí tenemos esta última pieza esta última pieza saliente que ya me va a mí que esa es la última que va a formar en el nuevo edificio por la parte central obviamente tiene que ir paralela a la que tenemos aquí ahí vemos esa conexión subiendo más piezas las piezas que no se acaben brutal si te está gustando el vídeo déjame un like suscríbete al canal activa la campanita para que YouTube te avise de las notificaciones y ojo ojo que tenemos nuevos tramos de barandillas ahí continúan soldando nuestros cracks nuestros amigos los operarios ahí siguen y siguen no paran no paran día y noche noche y día otra nueva viga que tenemos incorporada en la parte superior de la ampliación del tercer anfiteatro no me quiero ir de aquí no me quiero ir de aquí no me quiero ir hay muchos trabajos pedazo de pieza que están subiendo ahora mismo al ladito de la torre a aquí tenemos más grada la grada que vino ayer está totalmente lista para seguir subiéndose de nuevo movimiento tenemos en todos los lados en la torre a en la torre de en la torre c en todos los lados tenemos movimientos bueno parece que la viga que vemos ahora mismo volar va para el interior de la nave espacial aquí a su pase por la a su paso por la torre a a ver dónde va van a empezar a hacer otra nueva estructura en esta torre bueno aquí estamos ya la entrada y salida de los camiones en la parte de ojo camión humanitario por favor déjenlo pasar déjenlo pasar lo dicho se han puesto serios últimamente con sacar tierra del hipogeo aquí continúan estas torres ya se ha ido construyendo esa extensión de la parte inferior de las costillas y a su paso por concha espina seguimos teniendo las máquinas de rodeo cronza a un lado y a otro lado aquí fuera en la calle bueno ahora sí que sí ahora nos vamos para el interior pero antes deciros que estamos justo delante de la tienda oficial del real madrid aquí estamos en el fondo sur siguen estas plataformas huele a estofado que hambre me está entrando siguen estas plataformas trabajando en el pulimiento se dice ha sido pulimiento de la parte de la fachada para que luego encajen bien las piel es decir las guías estas que han incorporado así que nada venga vamos para adentro si vamos para adentro ojo brutal y spiderman se cuela en el vídeo brutal vamos a entrar al tour y mirad lo que tenemos aquí pedazo de riostra tenemos una pedazo de riostra aquí en el lado de la torre c que esto se ha puesto interesante acaban de cerrar ya la esquina por ese cordón superior y mirad lo que tenemos aquí exclusiva mundial del día de hoy 5 de abril del 2022 rumbo a chelsea esta tarde y flipando con las obras por la mañana por la mañana una batida parece que también tenemos a punto de subir uno de los puzles del cordón inferior de la viga corona y vemos cómo están los puros desplegados de esta grúa de fraile totalmente en la castellana al igual que tenemos más chapas más planchas de chapa para subir a la cubierta y tenemos otra pedazo de riostra madre mía y me voy a chelsea no me voy a chelsea me quedo me quedo me quedo no me voy a chelsea me quedo llegamos a nuestro mirador favorito vamos a observar desde las alturas que es lo que están haciendo en castellano aquí 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 observamos algo si el móvil nos deja enfocar enfoca ahí estamos lo que va ahí estamos bloqueado aquí tenemos más piezas parece que aquí tenemos esos enganches están colocando la parte saliente de la viga corona al igual que han colocado en el lado norte y en el lado sur aquí parece que van a colocar en el lado del centro grado central esas esos dos pliegues y ahí vemos cómo llegan las piezas es brutal y este fin de semana jugamos aquí así que bueno comentando lo siguiente aquí tenemos las riostras dos pedazos de riostras para seguir cerrando la torre c decir la esquina de la torre c más las planchas que van a ir a la cubierta seguimos andando seguimos andando más y más y más y aquí parece que seguimos teniendo riostras pequeñitas para el lateral oeste aquí tenemos a la derecha del tour bernabéu a nuestra izquierda tenemos las dos grúas totalmente desplegadas con los puros totalmente sacados para sujetar aún esa pica que está cerrando la esquina y ahora sí que sí bienvenidos al mejor estalló del mundo bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy 5 de abril de 2022 tenemos muchos avances desde la última vez que llegamos y que vinimos tenemos muchos muchos avances vamos quedaros caros lo primero antes de todo ya no tenemos una mini cargadora tenemos un manipulador no es una carretilla como te equivocas aquí subimos la mirada y observamos a dan y dan y te quiero dan y yo te adoro con el cazo completamente lleno esa cucharada de sopa está preparada para dárselas a sus hijos los camiones de tierra que de momento a ver a ver a ver a ver a ver no veo ninguno está preparado pero no entra ninguno vamos vamos si se puede si se puede ella y ella y ella y ella y ella y qué es esto de aquí qué es esto de aquí mirad lo que tenemos en pantalla primeras piedras primeras piezas de la grada prefabricada de la grada del tercer anfiteatro están ya colocadas ahí vemos desde desde el interior lo que se ve ojito ojito cómo va la cosa ojito cómo va la cosa me estoy poniendo hasta nervioso y todo brutal la verdad que uno se le cae la lágrima cada vez que ve estas cosas estos pedazos de avances después de todo el tiempo que estamos pasando aquí y que estamos impacientemente siempre esperando a que lleguen cosas como estas grandes avances cuando empiecen a cerrar y al bernabéu empiezan a poner la piel ya no sé qué va a ser de mí necesitaré una colaboración con kleenex y esto por el lado sur por cierto buenos días dedo mágico y esto por el lado sur pero por el lado norte mirad 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 esas uniones del tercer anfiteatro como están unidas ya esas gradas esas nuevas piezas como están colocando ya de aquí a nada esperemos que se besen esperemos que de aquí a nada se puedan besar estas dos gradas bueno esta misma grada pero que se puedan pensar esta es norte y el sur y ojalá haya casamiento si ese ojalá haya casamiento y ahora giramos la mirada arriba a la izquierda donde el sky bar donde ya poco a poco están asomando esas tubulares en medio sí 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 en medio en medio de esas piezas rojas que van a ser el suelo de lo que va a ser el pedazo de sky bar en esta esquina noreste flipante faltarían subir todavía las tubulares esas tres tubulares para formar esa última pirámide en esta esquina pero mirad cómo va al día de hoy 5 de abril ahora un paneo con este modo angular de las cubiertas donde recuerda que tienes un pedazo de vídeo hoy en mi canal que lo voy a dejar al final de este para que lo podáis ver lo tenéis igualmente os lo recuerdo en el canal de todas las cubiertas al igual que la cubierta sur y la cubierta norte ya tienen la segunda capa con el aislante ya incorporado están empezando ya a colocar el aislante van a empezar a colocar ya de aislante en la cubierta oeste al igual que el campo de minas ya está también casi 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 listo en la cubierta este bajando la mirada observamos que han quitado los andamios en esta parte del bernabéu en esta parte del segundo anfiteatro donde colocaron parece que andamios para trabajar en la zona y poder seguir trabajando en esta misma zona parece que ya los han quitado parece que ya han terminado con ellos acceso al hipojeo por el fondo norte así barri así 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 que yo lo vi un zoom más detallado de la zona oeste de la grada oeste donde van a ir las planchas del césped retráctil donde continúa sin haber nada de nada ningún avance no tenemos nada por qué quiero ver avances en esta zona por cierto hipogeo menos 25 metros ya han llegado a cota menos 25 y dentro de poco exclusiva en una exclusiva mundial dentro de muy poco van a cambiar la máquina de dani y van a poner una telescópica que llega más lejos ahora sí que si exclusiva mundial tenemos aquí un camión o trase nuevecito 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 que está entrando ahora mismo al interior del santiago bernabéu para sacar tierra seguimos sacando tierra pues francisco what y ateres los asientos bit en el segundo anillo del santiago bernabéu pero qué está pasando por cierto la fecha de rodadura número 2 no se salva de mi objetivo y aquí lo vemos los avances yo no sé qué es esto un monitor monitorizado yo no sé qué puede ser este es el zoom del día de hoy para observar esas guías por donde correrán las terchas para tapar y destapar el gran templo blanco templo que no sé ni hablar así avanza las galerías internas del bernabéu saliendo por el tour no me he colado las obras saliendo por el tour brutal como siguen demoliendo y como siguen trabajando en esta zona el polvo que el polvo nunca falta que nunca falte el polvo y el hipogeo desde otra posición así que os dejo este último paneo del interior del santiago bernabéu para explorar el del Santiago Bernabéu hoy a 5 de abril de 2022 me voy a London me voy a Londres a ver el Real Madrid Chelsea Chelsea Real Madrid esperamos ganar en Stanford Bridge os dejaré vídeos de reacción y vídeos de la estancia allí en United Kingdom así que nada si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal para seguir los avances activa la campanita para que YouTube te avise de los directos y de los vídeos que voy subiendo y nos vemos muy pronto chao 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 a la Madrid vamos